Buenos días, alumnos del Liceo Francisco Tello González, especialmente los alumnos de los segundos niveles. Bueno, después de un receso de aproximadamente dos semanas, continuamos con nuestras guías de trabajo. Hoy día vamos a desarrollar la guía 14, ya que es la... después de un par de semanas, desde que hicimos la evaluación formativa del primer semestre, retomamos las guías, otra vez integradas con las asignaturas de filosofía y arte, pero si usted, al leerla, se van a dar cuenta que cambiamos de tema, ya, en historia vamos a dejar de lado la historia específicamente y vamos a empezar a estudiar geografía, ya, en filosofía vamos a abandonar el existencialismo y vamos a empezar a estudiar temas de la relación del hombre con el medio ambiente, ya, bioética, y en arte, ya, dejamos a un lado el accionar de las masas y los grafitos y vamos a trabajar relación hombre-paisaje natural, ya, esos son más o menos los objetivos de las próximas guías, ver de qué forma el hombre interactúa con su espacio natural, ya sea en forma positiva o en forma negativa. Antes de comenzar, probablemente tal, esperamos que se encuentren bien, que estén cumpliendo con las normas de higiene y de cuidado, sobre todo al salir a la calle, el uso de la mascarilla, mantener el espacio social, esperando que esto acabe pronto para que podamos por lo menos volver un tiempo a clases. Les recuerdo que lo que yo estoy conversando sirve para cualquier curso, para cualquier segundo nivel, a los profesores, a los alumnos de Doña Mariela Silva, de Don Arturo Jaque, de la señora Ruth Álamo, o de Don Jorge Araya, o que les habla, Víctor Gross, ya, empecemos. Como ya les dije, no sé, esto vamos a cambiar de tema, vamos a ver geografía ahora, geografía y relación del ser humano con el medio ambiente, ahí hay, no sé, tres links donde ustedes pueden profundizar sus estudios, si no les alcanza con la lectura de la guía, ahí hay temas que puede que les hagan un poco más fácil y más entretenido de entender, ¿no es cierto?, así que ahí están esos links que les dejamos. Recuerden que esta situación que estamos viviendo es exclusivamente fortuita, es debido a la complicación de la pandemia, así que en ningún caso se espera que esto reemplace la clase normal y el trabajo, ustedes lo deben enviar después que contesten la guía de las distintas formas que ustedes quieran. Hay gente que contesta la guía y las va a dejar al liceo, otras personas las contestan en una hojita de cuaderno, le toman una foto preocupándose de que esté el nombre y el curso y la manda a esta dirección, utp-liceo-medio-francisco-tello.cl Desde ahí nos van a llegar a los profesores las guías y si alguno tiene alguna necesidad especial, si alguno tiene algo que preguntarle a su profesor, bueno, ahí están los correos de cada uno y este es un horario adecuado como para escribirlo, ¿ya? Empecemos con estudios sociales. Ya les adelanté algo, ¿no es cierto?, la guía 14 es un tema nuevo, vamos a dejar un poco de lado los temas históricos y empezamos a ver geografía. Geografía es la ciencia que estudia la Tierra, pero geografía es súper amplio, es algo que da para años de estudio, por lo tanto solamente le vamos a dedicar unas clases a una parte de la geografía que se denomina demografía, o sea, la ciencia que estudia a la población y dentro de eso vamos a ver, ¿no es cierto?, de qué forma el hombre se relaciona con su medio ambiente y lo vamos a ver desde el punto de vista de las ciencias sociales, de la filosofía y del arte, ¿ya? Como tenemos poco espacio para ampliarnos, vamos a usar bastante la comprensión lectora. Recuerden que el liceo está en un proyecto que se llama Proyecto de Comprensión Lectora, ¿no es cierto?, y la idea es que más que buscar información por muchas partes, uno aprenda a extraer la información de lo que se le entrega. Hoy día vamos a trabajar con un texto que se llama La Dinámica de la Población Mundial y vamos a tratar de desarrollar las habilidades, la comprensión, la reflexión y la interpretación, ¿ya? Bueno, empecemos. La dinámica de la población mundial. Si ustedes leen el primer párrafo se dan cuenta que Día Mundial de la Población no existe hace mucho tiempo, desde 1987, o sea, treinta y tantos años atrás solamente. Eso quiere decir que antes el tema de la población no era una gran preocupación para el mundo, ¿no es cierto? Cuando nos dimos cuenta que estábamos creciendo en forma desmesurada, cuando las proyecciones dicen que en veinte, en treinta años más vamos a ser casi diez mil millones de personas en el mundo, cuando, bueno, las Naciones Unidas decidió preocuparse del tema de la población y creó, ¿no es cierto?, el Día Mundial de la Población. De ahí que nos preocupa el tema, antes no era preocupación, ¿cierto? ¿Cómo crece la población? Bueno, enormemente y demasiado rápido. Entonces aquí tenemos en la primera parte unos pequeños conceptos que tienen que ver con el crecimiento natural, que es la diferencia entre las personas que nacen y mueren. Y ahí hay unos conceptos que ustedes tienen que leer y estudiar, y ojo, porque eso después lo vamos a preguntar de nuevo. ¿Cuáles son los temas fundamentales aquí? Natalidad y mortalidad. O sea, la cantidad de gente que nace, la cantidad de gente que muere. Y ahí están los factores que influyen en cada una de ellas, ¿no es cierto? Mientras la población es más joven, ¿no es cierto?, mayores índices de natalidad. Cuando la población en algunos lugares es mayor, menores índices de natalidad. Los lugares de pobreza, los lugares de deprivación económica tienen mayor mortalidad, ¿no es cierto?, que los lugares donde hay gente más pudiente, ¿ya? ¿Y cómo se... cómo clasificamos a la población del mundo? En tres grandes aspectos. Por edad, por sexo y por ocupación económica. ¿Ya? La edad tiene que ver con que si somos jóvenes, somos niños, somos adultos, somos ancianos. La estructura por sexo tiene que ver si somos hombres o somos mujeres, ¿no es cierto? Y la estructura por ocupación tiene que ver con que si trabajamos remuneradamente o no trabajamos remuneradamente. Estoy haciendo un resumen a grosso modo porque los conceptos apropiados ustedes los tienen ahí, los pueden leer y contestar. Y de eso se trata, recuerden, en comprensión de lectura, la respuesta no hay que buscarla en otra parte. Están acá, ya sea en filosofía, en arte, en historia. No hay que profundizar en otras partes, salvo los links que ya les dimos que sirven para aprender más solamente, ¿ya? Aquí hay unos ejercicios, ¿no es cierto?, que se llaman ejercicios de activación que tienen como objetivo que ustedes puedan compararse, ¿ya? Entonces, yo los invito a contestarla, aquí, ¿no es cierto?, y después al final de los textos de filosofía está la respuesta. Entonces, ustedes contesten y después revisan y se hacen un check y van viendo cómo les fue, ¿ya? La primera parte de ciencias sociales fundamentalmente tiene que ver con la relación, ¿no es cierto?, la relación entre el ser humano y el medio ambiente. Y después nos vamos a dar cuenta que es una relación que puede ser muy positiva, como también puede ser muy negativa. Y el problema es que los cambios negativos que provoca el ser humano en el medio ambiente normalmente son irreversibles. ¿Sí que? Ahí están las cuatro preguntas que los profesores de estudios sociales los invitamos a contestar, ¿no es cierto? Recuerden, las pueden contestar en... pueden imprimir esto, pueden ir a buscarla al liceo, pueden contestarse en una hojita de cuaderno. Lo importante es que esté el nombre y el curso. Entonces, contestan estas cuatro preguntas y nosotros después se las vamos a retroalimentar. En filosofía, también la profesora, entrando al tema de este objetivo que tenía con geografía, nos propone hablar sobre bioética, ¿ya? Y el problema de la sobrepoblación, que si ustedes se dan cuenta, tiene mucho que ver con lo que yo acabo de hablar en estudios sociales. O sea, la sobrepoblación es uno de los grandes males del siglo XXI, que se viene dando desde el siglo XX incluso. Así que... Y vemos de qué forma esa sobrepoblación influye en el medio ambiente y de todas maneras cada vez en forma más negativa. Entonces, después de leer el texto de filosofía, ¿no es cierto?, ahí están las preguntas que propone la profesora. Lo mismo. Se contestan de las distintas formas que se puede hacer y se envían a utpt.liceofrancisco.cl. Y el profesor de arte, don Jorge Araya, va a cambiar también. Eso ya no es el grafiti el tema, ahora es el paisaje. Y uno de los maestros del paisaje es Vincent Van Gogh. Entonces, el ejercicio que les propone él es que jueguen con los colores, que jueguen mucho con los colores. En esos links que él propone ahí, ustedes pueden ver obras de Van Gogh y se van a dar cuenta cómo era el juego que hacía él con los colores. Esa actividad también, ¿no es cierto? Esta sí que es imprescindible que se tome una fotografía y después se envíe a la dirección de correo. Ya, estimados alumnos, espero que estén bien, espero que se estén cuidando. Les recuerdo, desde la guía 1 a la guía 9, estamos considerando primer semestre. De la guía 10 en adelante, son guías del segundo semestre. Y en el segundo semestre las guías van a ser más espaciadas. Van a ser como en el primer semestre que había casi una guía semanal. Ahora, por ejemplo, la próxima guía se las vamos a enviar el día 21 de septiembre. ¿Ya? Listo, que estén bien, espero que se estén cuidando y nos vemos pronto. Hasta luego.